Bienvenidos por primera vez al canal de Playmobil Euskadi y PlaySister Hoy os vamos a presentar un maletín Que es la referencia 59-56 Y es el maletín de Santa Algunos quizás no habéis visto nunca un maletín así Pero bueno, es accesible en cualquier juguetería o tienda de juguetes Y tiene un módico precio que ronda sobre los 13€ O sea que si os gusta la navidad está genial Pues bueno, os enseño el maletín Tiene aquí dos enganches que se abren y accedemos En este caso el maletín está vacío porque lo hemos vaciado para enseñaros las cosas Pero trae unas pegatinas que se colocan Las instrucciones y el catálogo del año 2011 Bueno, os lo dejo por aquí Bueno, os lo dejo aquí Si lo queréis ver Si queréis ver lo que trae Bueno, el personaje principal como podéis imaginar Es este Santa Un Santa que ha aparecido en muchas otras referencias Y es el más mítico Luego también trae un duelfe Un duende o elfo Un duelfe Y este Si lleváis un poco la temática de De navidad También apareció en la 4161 Que es la oficina de Santa Claus Pero en ese caso En vez de llevar la gorra verde Llevaba la gorra naranja Y es muy gracioso porque mira que botas tiene y todo Bueno, este como decía Estaba en una zanchica venda Oficina de Santa Luego trae dos Dos animales más Que es bueno, un pajarito simple Un pajarito simple Y como no puede faltar Pues el reno Un reno Bueno, si queréis ver la diferencia entre un ciervo normal y un reno Básicamente se diferencian en el tamaño Porque, como se ve, la forma es la misma, es idéntica Pero el tamaño es mucho más grande O sea que, bueno, eso como dato Y luego, la otra parte importante Es el trineo Que en la caja viene desmontado Viene desmontado y lo tienes que montar Bueno, aquí tiene unos enganches Al que se le une el ciervo Le enganchas por aquí Luego por aquí Y ya está Así de sencillo Y ya no se puede soltar Bueno Y Luego, lo más importante Bueno, para acabar con el trineo También trae una especie De vela En forma de estrella Al que se le mete aquí Al trineo Que tiene un agujero Aquí Que enganchas hay Y ya está Así Santa Claus ve perfectamente de noche Luego también trae Un látigo Y como no pueden faltar Los regalos Los regalos Dos cajas de cartón Si eres humanitas los montarás fácilmente Pero si no Se te harán bastante difícil Como a nosotros Y los juguetitos Y los juguetitos Que son tres Son un coche naranja Tamaño Tamaño bastante grande Para un Niño Un osito de peluche Graciosísimo Naranja Y una muñeca Y una muñeca Rosa Bueno Esto se ha aparecido Más de una vez Los dejamos ahí Y Luego también trae Un arbol Para colocar así En el fondo Un pinito Y He dejado para lo último La figura Que más gracia me ha hecho Que es Este muñeco de nieve A mi Los micos de nieve Me encantan Y Se le puede quitar La escoba La escoba Normal Y Viene desmontado Lo único que hay que hacer Es unir las Tres bolas Y ponerle el gorro Un gorro rojo Que le puedes poner perfectamente A Un clic Y La raíz Es una especie de zanahoria Pero así de goma Elástica Un plástico así duro Le metes Y Ya está perfecto Bueno Pues esto sería Toda la caja Muy ideal Para hacer un diorama Y Para el precio que tiene Está muy bien Y ahora Si queréis Hacemos un pequeño diorama Con esto Colocando Dos Dos Carturinas Blancas Simulando Un Sumando La nieve O así Y Podemos colocar Al santa Preparado En su trineo Para empezar el viaje Bueno Le colocamos el látigo Así Y El elfito Diciéndole a Dios El muñeco de nieve El muñeco de nieve Por aquí Y El árbol Con el pajarito Por allá Y Si tenéis Si tenéis algún accesorio más O si no tenéis Solo con esto Para poner una vitrina o así Queda bastante chulo Y eso Que rondará Los tres euros Así me ha costado a mí Y Es un precio bastante barato Por lo que es Y aún más Si os gusta la navidad Bueno pues este ha sido Nuestro primer vídeo Espero que os haya gustado Y que sigáis viéndonos Hasta pronto